Hay una competencia fundamental, lo que llamamos resistencia a la frustración, fortaleza mental, perseverancia. Últimamente también le llaman resiliencia, mental toughness en inglés. Ahí queda eso. Los estudios indican que es un facilitador del éxito. Me atrevo a decir que por lo menos de lo que denominaríamos el éxito subjetivo, aquel que depende de nuestra propia satisfacción y no del reconocimiento externo. Si quieres hablar de factores internos o factores externos, acuérdate que publicamos este vídeo hace poco. Y ya de paso suscríbete. Si aún no lo has hecho, dale también a la campanita para recibir las notificaciones. Esta manera nos ayudas a seguir creando vídeos cada semana, para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a cumplir sus expectativas. En cualquier caso, la fortaleza mental es importante para afamados deportistas y profesionales de todo tipo, ya que mejora la concentración en un propósito concreto, más allá de los acontecimientos y altibajos que todos podemos experimentar. Numerosos científicos sociales han estudiado cuáles son los elementos que la integran y cómo podemos desarrollarla. De estos estudios se deriva que la resistencia a la frustración es más bien un conglomerado de capacidades y desemboca en una serie de actitudes que te permite llevar una vida más equilibrada, más constructiva, más estable. Su definición y alcance incluye varios factores, como pueda ser el control emocional, el autoaprendizaje, la capacidad de esfuerzo, la autoestima o la planificación. Te dejo en la descripción de este vídeo una serie de recursos que te van a permitir autoevaluar tu nivel de resistencia a la frustración y sobre todo aprender un poco más de ello. Por ejemplo, rasgos de fortaleza mental, de resistencia a la frustración serían afirmaciones como estas. Supero en poco tiempo la sensación de haber fracasado en una tarea. Estoy tranquilo en aquellas situaciones en las que me siento evaluado por los demás. Un fallo en un objetivo no me detiene para seguir trabajando en otros. Puedo afrontar tareas nuevas, aunque no esté seguro de disponer de todas las capacidades necesarias para ellas. Soy capaz de comentar e incluso hacer bromas sobre mis fracasos. Siento que la gente que me quiere lo va a seguir haciendo independientemente de los logros que consiga alcanzar. Hablo con naturalidad en mi entorno de las ocasiones en las que no conseguí lo que quería. No me preocupa ser especialmente competitivo. Me gustaría que este vídeo te ayude a ser un poco más consciente, a entender, a percibir qué es lo que pasa a tu alrededor y cómo puedes ser un poco más fuerte mentalmente. No en vano, la autoevaluación es el primer paso para la mejora. Entre toda la literatura sobre el tema, podemos rescatar fundamentalmente 5 recomendaciones para aquel que quiera mejorar un poco su resiliencia. En primer lugar, céntrate en el proceso para alcanzar los objetivos, planificando de modo razonable para evitar contratiempos. Mantén un posicionamiento flexible ante las cuestiones, tus expectativas y los planes, de forma que aceptes los cambios que sin duda tienen que llegar. Controla los pensamientos que nos podemos dedicar a nosotros mismos para evitar círculos negativos de razonamiento. Trata de aprender de lo que te pasa y comprender el motivo de tus acciones sin exigirte demasiado. Mantén unos hábitos equilibrados de vida, de nutrición, actividad, trabajo, descanso, diversión. Distribuye inteligentemente tu tiempo a distintas actividades, sin obsesionarnos con una parcela en concreto. Prepárate para el esfuerzo que te exijan las actividades y metas a las que quieres dedicar tu tiempo, de forma continuada, sin poner demasiada presión ni plazos para que sean asumibles. Practica la asertividad, siendo correcto en tus relaciones, pero firme en la exposición de tus deseos y argumentos. Es necesario que compartas con los demás tus puntos de vista de forma abierta, recibiendo feedback y nuevas ideas. Y ya de paso, te recomiendo que eches un vistazo a qué pensaban los principales filósofos sobre este tema de la fortaleza mental, que lógicamente incide en el nivel de felicidad de cada uno. Los estoicos, los hedonistas, existencialistas como Camus, Emmanuel Kant, Aristóteles, John Stuart Mill o el mismo Ortega y Gasset. Poco a poco, sin obsesionarte, sé consciente de cómo eres, de tus fortalezas y de aquellas cosas que puedes ir cambiando para estar un poco más satisfecho contigo mismo, dedicándole algo más de tiempo cada día. Y ahora, como siempre, te voy a dejar un par de vídeos aquí para que conozcas un poco más sobre el tema o de cuestiones que tengan estrechamente que ver con ello.